Más de 500 mujeres marcharon hoy en la ciudad de Matamoros para exigir un alto total contra la violencia femenina. Dicha caminata estuvo organizada por el personal de la Tercera Jurisdicción Sanitaria de esta localidad fronteriza. Gloria Casas Ramírez, responsable del programa Violencia Familiar, Sexual y de Género, explicó que el objetivo de la marcha fue hacer conciencia entre la población de no permitir maltratos y humillaciones hacia la mujer. Subrayó que la estadística nacional indica que siete de cada diez mujeres en México sufren algún tipo de violencia. Todas las mujeres mayores de 15 años que sufran algún tipo de violencia se les da asistencia psicológica y también se les acompaña en el proceso legal para superar dicha situación. Para Notiga PTV informó Osvaldo Bautista.